... Nuestra invitada de hoy ha sido Vedette, presentadora de televisión y actriz. Ya de muy jovencita, marchó a París y allí llegó a ser la primera Vedette del centenario Folie Berger. Y además durante los años 80 participó como actriz en muchísimas producciones españolas. Hoy tenemos con nosotros, estamos encantadísimos aquí en Vida Sana, Norma Duval. Buenos días Norma. Buenos días. Y muchas gracias por habernos atendido en Vida Sana Cope Cataluña. Un placer. El placer es nuestro. Norma, mira, nuestra guionista está realmente integrada por saber cómo lo haces para estar tan estupenda. Pues mira, dile a la guionista... A Dulós, Dulós. Dulós se llama ella. Dolores en catalán es Dulós, Dulós. Mira, Dolós, Dolós. Mira, una de las cosas que, bueno, bajo mi humilde opinión, que es fundamental para estar bien, es el equilibrio emocional de ti mismo. Cuando uno está mal emocionalmente está desastroso. Está, se pone uno gordo, se pone uno con mala cara, se te estropea el pelo, es un horror. Pero si estás bien contigo mismo, entonces es la base y ahí podemos empezar a trabajar otras cosas. Cuando estás bien se refleja por dentro y por fuera, ¿verdad? Se refleja por dentro y luego sale por fuera al exterior. ¿En tu casa, Norma, haces algo de ejercicio? Sí, yo he hecho siempre ejercicio toda mi vida y ahora, lógicamente, hago muchísimo menos. Pero bueno, sí, me gusta mucho la equitación, aunque eso no me adelgaza, pero me gusta mucho el spinning, me gusta también el pilates, me gusta mucho andar y también soy hiperactiva. Norma, con la equitación se adelgaza más el caballo, ¿eh? Bueno, pero los muslos se te ponen muy bien. Sí, eso sí, eso sí. ¿Y la alimentación? ¿Qué? ¿Te tienes que privar de muchos caprichos para estar en forma, Norma? Bueno, tengo que ser sincera. A mí me gusta comer y comer bien. Es uno de los mayores placeres de la vida. El poder disfrutar de una buena mesa y con buena compañía, mejor. Pero es verdad que a una cierta edad hay que empezar a cuidar los alimentos. Porque no quemamos igual las mujeres a partir de los 50 años que cuando tienes 20 tienes 30. Incluso cuando tienes 40. Norma, te queremos felicitar y queremos saber cómo llevas la noticia de ser abuela. Ah, muy feliz. Eso, vamos, eso me ha llenado a mí de alegría. Es uno de los motivos por los cuales ahora estoy muy feliz. ¿Cómo te imaginas de abuela? Uy, pues yo lo voy a malcriar y para eso que los padres lo eduquen yo lo malcriaré y ya está. Porque va a ser un chico y la niña va a tener que esperar a la próxima. A que de momento niño, ¿eh? Nada, lo mío son los chicos, no tiene solución. Mira que yo estoy niñada y iba a ser una nieta. Pues nada, un chico. Bueno, ya verás qué maravilla. Sí, seguro que sí. Queremos retroceder, Norma, un poco en el tiempo e interesarnos por tus inicios en el mundo del espectáculo. ¿Qué te impulsó a tomar la decisión de irte a vivir a nada más y nada menos que a París? Bueno, porque ahí me vinieron a buscar. En realidad yo no fui, fueron ellos que vinieron a buscarme. Me habían visto trabajar en el Teatro Calderón y vino un representante francés que se llamaba Pascal Ler. Y a través de Visma Ledesma y Hugo Ferrer, que ya ha fallecido tristemente, que fue un poco mi mentor, pues le dio mi teléfono, me localizaron y yo era la chica que estaban buscando. ¿Sabes qué es la película de Búscame esa chica, no? Pues algo así me sucedió a mí, algo parecido. Me buscaban porque me habían visto el año anterior en el teatro. Y bueno, a raíz de ahí, pues hice una prueba. Les gusté mucho, me contrataron. Me dijeron que cuánto tiempo me quería quedar. Yo dije que seis meses y al final estuve cuatro años y pico. Y ya, bueno, me vine porque ya quería tener un hijo. Me vine embarazada y ya, pues, pensando ya en un futuro, pues, distinto, ¿no? Volver a mi país. Quería que mi hijo naciera en España y emprender una nueva vida aquí en España. Norma, ¿cómo aceptó tu familia lo de que quisieras ser vedette? Pomo mal. Eso de mamá quiero ser autista, como la cosa de lasco, ¿no? Pomo mal. Fue una cosa muy simpática porque como yo quería desde pequeñita ser artista, mi padre, como militar, no quería para nada. Claro. Y además una familia de militares, todos. Mi madre me ayudó, me ayudó muchísimo. Pero yo me acuerdo que un día ya cuando me puse muy pesada, muy pesada, porque cuando quiero algo me pongo muy pesada, mi padre ya aburridito el pobre, me dijo, mira, vete al Teatro Calderón, toma dinero, que yo creo que es la única vez que me ha dado dinero mi padre para que me lo gasten algo así. Tómate, coges un taxi, te vas al teatro, te ves una revista. Y luego vuelves y ya hablamos. Entonces me fui al Calderón y estaba Tony Leblanc, y vi una revista a Tony Leblanc, que me encantó, que me encantó, y Tony Leblanc me pareció, bueno, un pedazo de artista impresionante. Y llegué a mi casa y le dije a mi padre, sí, decididamente sí. Mi padre me dijo, estás más loca que cuando te fuiste. Bendita locura. Y sí, pensaba que cuando venías ibas a decir que no, que resistías, pero lo tuyo no tiene arreglo. Entonces, a partir de ahí ya, sí, él me apoyó. Norma, cuando miras atrás y analizas tu vida, ¿tú te encuentras en el lugar donde querías estar? Pues sí, sí. Yo podría haber sido otras cosas en la vida también, porque a mí lo que me gusta es emprender cosas. Por eso yo siempre, antes de ir a París, ya fui empresaria. Ya tenía un espectáculo que además contraté a Giorgio Aresu, porque yo era muy modernilla para la época, y me monté un espectáculo que en aquella época él venía, pues, súper italiano, muy bonito, muy bonito. Me gustó a mí muchísimo. Incluso después, cuando volví de París, después de cuatro años, mi idea fijación absoluta era volver a ser empresaria. Entonces, yo creo que mi gran ilusión en la vida ha sido la creación, ser empresaria. He sido empresaria, chica, pero podría haber sido empresaria de cualquier otra cosa, inmobiliaria, cualquier otra cosa que me hubiera gustado también. Sabemos, Norma, que eres una mujer saludable, que cuidas esos hábitos. Sabemos que eres una mujer emprendedora. Nos dices también que tienes esa vena empresarial. Y sabemos también que eres una mujer comprometida con la moda y que has participado en el catálogo de Punto Roma Primavera-Venano 2012. ¿Qué tal la experiencia? Pues, mira, os voy a contar. Yo estoy súper contenta. Cuéntanos. Por varios motivos. Primero, porque he cumplido diez años con Punto Roma. Como imagen. Diez años de imagen. Eso es muy importante porque es muy difícil estar la imagen de una firma y una firma como Punto Roma, que es muy importante porque tenemos más de 200 tiendas por España. Y estamos también, pues, en México. Ahora se va a abrir en Buenos Aires, en Chile. Estamos en países árabes. Estamos por todos los sitios. Yo soy muy feliz con ellos, no solamente porque tengo una relación, vamos a decir, comercial, ¿no? Por mi contrato. Sino porque son una familia maravillosa. Y cuando ocurrió todo lo de mi hermana, me ayudaron muchísimo. Eso es importante. Y en los duros momentos que me ha tocado vivir, ellos siempre han estado a mi lado, siempre me han apoyado y siempre han estado ahí. Para mí, Punto Roma, no es solamente la firma con la que trabajo. Es que es muchísimo más. Y yo me siento, pues, uno más de ellos. De los 1.100 atrasados que estamos en esa empresa. Y, por cierto, estaré en Barcelona, en Mataró. Pues sí, lo sabemos. Y queremos aprovechar que te estamos preguntando por Punto Roma para que nos adelantes un poco las nuevas tendencias. Pues mira, he hecho el catálogo el otro día. Acabo de hacer el catálogo. Y me he enamorado de todas las cosas que me he puesto. Te ha gustado todo. Mucho, mucho. Además, hay cosas muy innovadoras, muy bonitas. Las botas preciosas de montar a caballo que me encantan. Con leggings muy bonitos, chaquetas ajustadas, deportivas. Muy bonito. La colección, muchas prendas de napa en todos los colores. Muy bonita la colección. En este momento de tu vida, ¿estás abierta a valorar algún proyecto profesional? Quizás en televisión. Pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Quizás. Siempre depende de que lo que me ofrezcan me guste. Y que tenga un perfil que yo me sienta a gusto en ello. ¿Qué tal el perfil de María Teresa Campos? Ah, María Teresa es mi amiga mía. La quiero muchísimo. ¿Y ella también a ti? Sí, María Teresa y yo somos amigas de más de 30 años. Ha venido a los botizos de mis hijos, a las comuniones de mis hijos. Y yo le dije a María Teresa que cuando yo me encontrara mejor emocionalmente, después de todo lo que pasó con mi hermana, que iba a ir al programa y he cumplido mi palabra. Pero lo que pasa es que yo pensaba que estaba más preparada. Pero cuando hablamos de ese tema, la verdad es que no vengo abajo y no... No digo mal. Yo he dicho que también a ti porque tuve la oportunidad de ver ese maravilloso programa que tiempo tan feliz y pues esa relación que tenéis entre vosotras me llegó. Y además es que yo sigo fervientemente el programa de María Teresa porque tiene un una manera de cuidar a las personalidades, sin ofenderlas, sin violentarlas. Ella también se preocupa de la actualidad, ¿no? Pero lo hace de una manera tan elegante que la gente que vais ahí invitados pasáis una tarde agradable, bonita y es digno de admirar. Y además, una cosa que voy a adelantar, es el día 23 de septiembre vamos a presentar la colección de Punto Roma con María Teresa. El domingo 23 de septiembre presentaremos la nueva colección. ¿En qué tiempo estás feliz? Y yo iré y va a ser muy bonito, vamos a llevar 14 modelos y va a ser precioso. Pero el otro día yo me sentí súper a gusto, primero porque ya es amiga, segundo porque todo el equipo, todos, desde el primer al último, han sido súper cariñosos conmigo, me han tratado con mucho cariño, mucho respeto y por eso he decidido ir a ese programa. Ese ha sido el motivo. Pues esperamos haber estado también en alguna medida también a la altura aquí en COPE Cataluña habiendo disfrutado de estos minutos con Norma Duval. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Y yo digo desde aquí un mensaje a todas las mujeres. Que no se abandonen. Que se cuiden. Que es muy importante cuidarse. Es muy importante sentirse uno que uno está bien. Que uno se gusta a sí mismo. Y luego los demás que te vean. Pero tú que te encuentres bien. Y si alguna persona tiene que hacerse un arreglito, cualquier cosa, ponerse unas vitaminas en la cara, que no tenga ningún tipo de complejo, que hoy en los tiempos que vivimos eso no tiene por qué acomplejar a nadie. Unas vitaminas bien puestas en la cara, una lupus, lo que haga falta para estar lo mejor posible. Yo cuando me haga falta me haré todo lo que necesite. Norma, agradecerte de nuevo tus minutos en COPE Cataluña y también invitar a nuestros oyentes que el próximo jueves 28 de junio compren el diario La Razón que Norma Duval nos ha concedido una entrevista maravillosa que seguro que van a disfrutar. Norma, un placer haberte tenido hoy en Vida Sana COPE Cataluña. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Norma, hasta siempre. Us anunciamos que el proper dijous 28 de junio, amb la compra del diario La Razón, os regalarán un nou número de Vida Sana en premsa escrita. Una edición especial on podreu gaudir d'una entrevista amb Norma Duval. ¡Gracias! ¡Gracias!